¡Suscríbete al canal! ¿Sí viste lo que está ahí? ¿Qué cosa? ¿No veo nada? ¿Dónde? Es una casa media extraña Ah, ¿verdad? No, sí, tiene como unas palmeritas, mira, ve ¿Quién será que vive ahí? No sé, sí, vamos a ver No, yo no tengo cuenta de que hay alguien, no sé quién está ahí adentro Sí, porque mira, se ve que hay alguien adentro, mira, mira, mira No, sí, es chiquito, mira, ve Yo creo que esa es la casa del duende, ¿no? Sí, es chiquito Vamos a verla, vamos Tengo miedo Vamos, vamos a verla, vamos, te acompaño Sí, sí, ¿qué está? Yo tengo que nos acerque más porque se ve demasiado peligroso Pero escucha, parece que el duende no está porque, mira, la puerta está abierta ¿Sí ve? Vamos a tocar a ver si alguien nos sale Vamos, vamos a ver, vamos, vamos ¿Te escuchaste? ¡No! ¿Había alguien ahí? ¿Abró la puerta? Sí, vamos a ver Mira, Ceci, el cambrejo Uy, yo, ¿te dice cuenta lo que está ahí? Sí, cuenta la leyenda que ese es el cambrejo que se comió chupacabra Mami, entonces sí es el chupacabra que está ahí asomando No sé por qué se lo comió Vamos a verlo Vamos Mira, Ceci, allá también está el chupacabra Sí, yo, entonces está porque mira que se está asomando No, 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 no vio nada, a ver Sí, mira, ahí está No, 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 no me vio nada Ay, déjate, estoy, estoy, estoy Estoy aburrido, papá Hijo Hijo Mi hijo se perdió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, aquí atrapé No te dejes salir a tu cuente que se convirtió en chupacabra Hoy estábamos caminando y de pronto nos dimos cuenta que ese chico estaba pidiendo ayuda Así que le dije a mi tía que fuera a ayudarlo ¿Tú crees que mi tía hizo bien en ayudar a ese chico? No, yo nada, mira que por ahí está la bruja y todos los genocitos No, vámonos, vámonos ¿Es verdad? Sí, vámonos, vámonos Quédame muy bien entonces